Siempre cuidando a nuestros peces Porque ya sabes muy bien Que cocinando con el pela Lo que se pesca se come 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 Bueno, que tal gente Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, estamos hoy acá con Hass Vamos, el otro día mostramos Cómo hicimos unas excelentes salchillas parrilleras de pescado Quiero que te acerques, Julieta Esta es la forma que le dimos El otro día más o menos la mostramos Hicimos tres bien enrolladas Sobró una de copetín Y una le hicimos un redondelito Pero para todo hay una idea Jasmine me pidió unos ingredientes especiales ¿Qué me pediste, Hass? Mirá, les pedí un poquito de todo Panceta Panceta Papas fritas Morrón Cebolla Y bueno, muchos condimentos O sea, panceta Buzalera Papas fritas ¿Y qué más? Morrones Cebolla Y condimentos O sea, tenemos para hacer Vamos a probar un par de inventos Con cada una de las salchichitas Vamos a ver si nos sale Hoy sí, hoy sí Estoy como siempre con Todos los vinos que me traen materia de vino ¿Eh? Y hoy me voy a tomar un vino Que es para la ocasión Porque si algo sale mal ¿Eh? Siempre tenemos un plan B Esa estuvo buena ¿Eh? No, estamos tomando un plan B La verdad que está buenísimo Me matan los nombres de los vinos Están buenísimos La verdad que gracias Rodrigo Gracias materia de vino Lo primero que hacemos Plancheta O plancha O lo que tengan Chato, liso Fuego encendido Vamos a calentar un poco la plancheta La calentamos un poquito Que vaya calentando con un poquito de aceite Como verán En el transcurso de los años Que ya tiene este canal Este programa Que no usábamos aceite de oliva Ya Jasmín de a poco me ha ido convenciendo ¿Eh? De que es aceite de oliva o no Sí, además así es más sano Es más sano Así que estamos usando aceite de oliva Eh... Vamos a esperar a que caliente un poco la plancheta Y vamos a saltear la panceta Y la cebolla Eso es el primer paso Con la plancheta ya caliente Jasmín está batiendo un par de bogos Ya van a ver para qué es Vamos a saltear un poco la cebolla Voy a saltear De un lado Un poquito la cebolla Y del otro lado voy a saltear la panceta Jasmín de a la panceta ahí Tirá, tirá No pasa nada ¿Qué me dijiste? No pica Los mosquitos picamos Ah, no salpica Está bien Bueno, vamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dorar un poco la cebolla Y vamos a dorar bien la panceta Como dijimos la otra vez Tipo un bacon, ¿no? Sí, como dicen los chicos Tipo un bacon Bien santi Va a ser una comida divertida hoy Bueno, salteamos vuelta y vuelta Una vez que está Lo separamos Y arrancamos con la salchicha Lo que sea la panceta Va a tener que Todo el tiempo darle vuelta y vuelta Para que no se queme La cebolla aguanta un poco más Pero la panceta es vuelta y vuelta Todo el tiempo Fuego al mínimo, ¿eh? Mire que las planchetas estas O las planchas así de acero Calientan mucho Bueno, gente Cinco minutitos Mirá, mostrame la panceta Ya está doradita No quiero que se me quede dura Quiero que quede así doradita Así que, Jás Pasame Pasame tú Que la vamos a poner ahí Más cerca, gorda Ahí ¿No saben el olor rico que tiene? A ver, el olor a la panceta Cuando empieza a quemarse Es tentadora Sacamos todos los restos, ¿eh? Que no quede nada Así no se quema nada Ahí va Ahí va Todas las pancetas Pasame el otro acá Que sacamos la cebolla Ahí vamos, ¿eh? Guarda que pesa, ¿eh? Está atenta, camarógrafa Ahí va Ahí va Bueno Esta, la panceta Opa La panceta Mirá Y la cebolla Ya la dejamos ahí Ya la tenemos lista Lo que vamos a hacer ahora Sacamos los restos que queden Para que no se los quemen Y nos largue el gusto a quemado Sacamos todo Y vamos a echar un poquito más de aceite Y ahora sí Fuego al mínimo Prendemos la espada al máximo Y vamos a empezar con la salchicha Se van a hacer rápido las salchichas Y acuérdense Que el pescado se cocina rápido Y que van a salir doraditas ¿Eh? No se flashee que van a estar quemadas ni nada Pero salen doraditas Vamos Vamos, plancheta calienta Esto es que hay que darle mecha Pasame y dejá la salchicha ¿Qué es lo que es? Yo lo que hice Redondec Y la clave para que no se me desarme Obviamente Después se lo sacamos Vamos Ahí vamos Perfecto Después van a ver cómo la rellenamos ¿Eh? Esta es el circuito Y pará El copetín Vamos No podía faltar el copetín Y ahora esperamos Fundamental Fuego que no esté fuerte Porque la plancha calienta mucho Y vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Que no se nos queme mucho El grado Vamos graduándolo O sea Una vuelta y vuelta Y va a salir de primera ¿Algo que quieras decir? No Que va a estar muy rica la comida Dale Muchas palabras tiene Javi Bueno Dale Estamos ¿Eh? Mientras se van haciendo las salchichas Vamos a preparar todo Tenemos la cebolla La panceta Tenemos el morrón Javi pasame todo lo de allá Pasame esto Ah Esto es provolone Provolone rallado Esto es muzarela En cuadraditos El huevo Que ya van a ver Para qué lo vamos a usar Y pasame las papas fritas Ahí está Esto es todo lo que vamos a usar Condimento Tengo sal Con especias Esta es una sal Que tiene orégano Y no me acuerdo Otra cosa más Pero son los frasquitos Eso que compro yo Pero los condimentos Son a gustos No puede faltar Eso sí Pimienta negra Molida Eso no puede faltar Y para el final Para lo que voy a hacer yo Que en una de las salchichitas Un poco de orégano ¿Saben cuál es la mejor parte? Esta Me están choreando todas las papas Viene el otro Me afane una papa La camarógrafa corta Me afane una papa Así que no sé si llego con las papas Bueno gente Sigo con mi plan B Gracias materia de vino Y bueno Vamos a aguantar un poquito Vuelta y vuelta Bueno Fíjense Que ya le di la primera vuelta Pasaron dos minutos nada más Se van quemando enseguida No se preocupen Si hay alguna parte Que le haya quedado aire Lo que pueden hacer Si ven que se hincha mucho La pinchan como un chorizo Y es así Vuelta y vuelta Cuando está bien tostadita Ahí es cuando ya arrancamos Con la parte final Aparte es pescado Lo que tiene adentro O sea Se cocina muchísimo más rápido Que la carne Lo que voy a hacer ahora Es taparlo Para que cocine parejo La parte de abajo Con la de arriba Han pasado Más o menos 15 minutos Yo les dije que esto Se hace rápido Vuelta y vuelta Fíjense Se va tostando un poquito No pasa nada Y ahora vamos Ay que me quemé Vamos a la obra de arte Esto es el Pará No piensen que es quemado Es la crosta del aceite Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Mirá Vamos a preparar la primera Le vamos a poner Un poquito de salsa Y la vamos a correr Para un costado del fuego Ahí está Vamos a correr todas El copetín Y la olla A la primera Le ponemos toda salsa Ahí vamos Ahora jazmín Pasame El provolone Este No perdóname La buzalera La buzalera Vamos a la primera La va a sentir Tipo de la pizza Vamos a darle toda La buzalera Ahí vamos Permiso Le voy a poner Ahora un poquitito De sal Con especias Vamos con la segunda Ah Pará Algo importante Vamos a poner Un morrocito El fuego Lo bajamos Al mínimo En esta parte final Ahí Esa es la primera Vamos con la segunda Ahora sí Provolone jaz Provolone Vamos a llenarlo De provolone Ahora jazmín Pasame para el Z Esta es la pedida De los chicos El queso Que se cae acá Se va a tostar No pasa nada Vamos con la panceta Mirá 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 la pinta Que tiene esto Por Dios Bueno Y a esta A esta que está acá Le hago hacer un invento Vamos a poner un huevito Esto lo vi una vez En un video De salchillas Como bien Le voy a poner un huevo frito Entero Ahí en el medio Arriba El huevo frito Mientras se cocina Le vamos a mandar Un poquito Un poquito de queso Siempre hay que probar Hay que probar Hay que inventar Obviamente Ahora Ganchu Pasame las papas Pará Pasame un poquito de aceite Vamos a agregar un poco de aceite Ahí vamos Vení, vení, vení No te vayas, vení Vamos a agregar todas las papas Ahí vamos Mirá lo que es Este platazo De salchillas parrilleras A la plancha Buenísimo Bueno Y ahora sabe Que me falta Jass Vamos a echarle El huevo Jass me batió Tres huevos Un espectáculo Ah, mirá lo que es esto Y le vamos a mandar Ya que lo sobró Un poquito de provolone arriba No mucho, eh Un poquito Para que se vayan derritiendo Arriba las papas Ahí va Y ya que lo sobró Panceta No mucho Vamos a echarle Un poquito de panceta Ahí vamos Taparlo Sal La sal que ustedes quieran Yo le he hecho esta Que es condimentada Ahí está Un toque de pimienta Un toque de pimienta Y vamos a agarrar Olégano Y le vamos a echar solamente Al que tiene morrón y musalera Gente Esto es un espectáculo No me digan que no Vamos a taparlo Esperamos unos 5 minutos Y nos chupamos los dedos Con unas excelentes salchichas Parrilleras De pescado Mad y pela Vení Y mad y jass Y mad y jass ¿Eh? Gente Estamos listos Jass Una tapa Lo vamos a tratar Entre los dos La de jass Vení Acercate Juli Vamos Uno Dos Tres Mirá lo que es esto Por Dios Una locura Una locura Pará Vamos a hacer una cosa Pasame la tapa Vamos a sacar El redondito Que le pusimos el huevo adentro Para ver que onda A ver que onda Pará Pará Vamos a hacer una cosa Pará Voy a tapar esto Pará Pará Tapo esto Apago el fuego Y vamos a probar esto Tome Tome Bueno Pará ¿Sabés qué quiero que hagas? Quiero que lo cortes a la mitad A ver cómo quedó algo frito Que está abajo Dale A ver Mirá lo que es eso Qué rico Bueno Todo tuyo Jamin El pedazo que vos quieras Lo voy a probar Con un poquito de huevo Ahí va Ahí va Esta es la mejor parte La que se quema La que se quema A ver Sopla Con huevo y todo Sopla Vení Vení Juli De que debe estar Que pela Dale A ver Está buena Este es invento Es más de hilo Que se peca Se come ¿Hace falta que lo diga? No sé Creo Sinceramente Que es una de las mejores recetas Que hiciste Grande Grande Esa es mi hija A ver Pará Otra cosa importante Vení acá Vení Juli Fíjense La salchicha Salió perfecta No se desarma Salió Perfecta La salchicha Y vamos Ven pará Uh Que bueno que está Que bueno que está Una bomba Ves un abrazo Esta La verdad Gente Estoy contento Porque salió Re contra bueno Bueno Y como siempre decimos Pará Pará Estén atentos Estén atentos gente Al sorteo de kayak Que está a próximo Está a punto de llegar No se olviden de participar Si participen Se viene un kayak doble Así que bueno Los espero a todos Ahora si Como siempre decimos Lo que se pesca Se come Chao gente Si salió Lo que se pesca Se come Está a punto de llegar Está a punto de llegar Gracias por ver el video